Suratul Masad Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Que sean destruidas las manos de Abu Lahab, que él sea destruido. De nada le servirán sus riquezas y sus hijos. Y su esposa que portaba espinas, para depositarlas en el camino del profeta con el fin de herirlo. Tendrá en el infierno alrededor de su cuello una soga hecha con fibras de hojas de palmera.